Lili, basada en antiguas leyendas de la liturgia del Hada, una conocida demonio de la mitología babilónica, en la mayoría de las manifestaciones de su mito, Lili representa el caos, la seducción y la impiedad. Siendo adoptada por distintas culturas, ha lanzado un insticio en la humanidad. Lili solo es mencionada una vez en las escrituras hebreas por el profeta Isaías. El pasaje no da detalles al describir qué o quién es Lili, solo lo ubica en los desiertos junto a las hienas y cabras. En muchas versiones de las escrituras, Lili es traducido como búho, lechuza o lamia, aludiendo a los vuelos nocturnos el ave que busca a su presa, y en algunas simplemente se tramiteara como Lili.